...empañada por incidentes aislados en varios departamentos. La misión de observación electoral de la Unión Europea evaluó positivamente la fase de votación en el 85% de las 159 juntas observadas. Pero posteriormente constató, con preocupación, que sólo el 63% de las juntas observadas merecieron una valoración positiva en fase de recuento por parte de nuestros observadores. La misión de observación electoral de la Unión Europea lamenta el deterioro observado en materia de transparencia respecto a las elecciones de 2006. Y advierte que las recomendaciones de anteriores emisiones, orientadas a reforzar la neutralidad e independencia del Consejo Supremo Electoral, no han sido aplicadas. El informe preliminar hoy divulgado está basado en las observaciones recopiladas por más de 90 observadores desplegados en los 15 departamentos y dos regiones autónomas del país. Y como he dicho al principio, en el flasco de dos meses, el CESA Junto y la izquierda sala presentará en Managua el informe final con nuestras confesiones. Estamos satisfechos de nuestra tarea, hemos hecho lo mejor que hemos podido con personas muy experimentadas y muy buenos, magníficos profesionales. No nos han guiado en ningún momento más que la búsqueda de la verdad democrática, de lo que creemos que deben ser de acuerdo con los convenios internacionales firmados y ratificados por Nicaragua en materia electoral. No hemos expresado, ni vamos a expresada, ninguna preferencia partidaria por uno u otro. Nosotros no tenemos a respaldar, apoyar o reconocer a ningún partido o coalición. Eso es algo, es una tarea de política interior nicaragüense, pero estamos a disposición de ustedes para lo que quieran preguntarnos sobre lo que he comentado o sobre lo que no he comentado. Pero antes de hablar ustedes, tienen la palabra Inés Ayala.